... Seguimos caminando por las calles de Pripyat. Esto que tengo es el dosímetro de radiaciones. El máximo permitido por la ley aquí en Ucrania es de 0,36. Está mostrando 0,48. Por eso estamos nosotros usando esto, que es un aparatito para absorber la radiación que existe en el ambiente. Estamos acá en esto, que es la cafetería más importante de Pripyat. Estamos midiendo, ¿ustedes escuchan, no? El pantor Geiger. 1,62. Estamos cinco veces arriba del límite permitido por la ley de Ucrania. Estamos en la cafetería de Pripyat. Estas eran las viejas máquinas expendedoras de café. Vamos a ver, acá hay mucho metal. ¿Cuánto mide? A ver. 1,12. Alto, ¿eh? Estamos prácticamente en cuatro veces más de lo permitido. Esta es una de las calles de acceso a los edificios de aquí, de Pripyat, la ciudad fantasma. Todo esto era calle. Miren ustedes, ahí está el cordón. Y allá está el otro cordón. Esto nos da una idea de cómo la naturaleza ha avanzado tras el abandono de esta ciudad fantasma, que atrae hoy a todo el mundo. Este es el parque de diversiones de Pripyat, el que nunca fue inaugurado. Este es un lugar emblemático de la ciudad, no solamente por las imágenes, sino también porque es uno de los lugares más contaminados de todo Pripyat. Te lo mostramos. Mirá, acá está. Mirá, acá está.